Muy buenas, Cazaloro, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft. Este, en esta ocasión, si tiene PlayStation 4 y PlayStation 5, es estar que hable. Se puede conseguir en las dos versiones con una única compra, ¿vale? Y lo que vamos a ver es un Pretty Girl, pero en esta ocasión de solitario. Lo único que tenemos que pasarnos es con seis muñecas, ¿vale? Las seis que nos marcan aquí, con Kioto, con Arisu, con Marika, con Shizuka, y con Madoka, y allá me lo diré, ¿vale? Nos tenemos que pasar la versión fácil y la versión normal. Así que arriba os aparece el nombre, como veis. Vamos a hacer un... Le damos un draw, ¿vale? Para una única oportunidad. Y le damos a fácil. Y, ya os digo, no tiene mayor dificultad porque encima no requiere tiempo, ¿vale? Todos los ases. Vale, vamos a ir completando cositas. Vamos a ir... Un draw, creo que es una única limpieza de arriba, ¿vale? Quiero ir llenando cositas. Vale, básicamente lo que tenemos que hacer es ir bajando. Además, es bastante fácil porque nos lo hace automáticamente si pulsamos encima de la carta, ¿vale? No tiene mayor historia. Es muy fácil. Le han puesto mucho más fácil que las veces anteriores. Y no tenemos ni que pensar. Por lo menos en fácil, ¿vale? Ahora vamos a intentar un difícil, a ver si saldría igual. También podemos hacerlo de manera manual, pero en principio no queremos prestarle mayor atención. Vale, seguimos. 5, 6, 6, 7... Vale, quizás estoy jodido. Vale, ahí sale. Ay, este también, tío. No se me vaya la cabeza. Tengo aquí este 6. Vale, tengo este 7, tengo este 6, tengo este 7, tengo el 8. Ya estaría... Debería de estar casi hecho, ¿vale? Perfecto. El 8. ¿El 8 por qué no me lo ha marcado? What the fuck? Debería de haberme marcado el 8, tío. Vale, el 8, tío. Vale, tengo 3 oportunidades, así que voy a tirarla porque realmente me es... El 8 estaba arriba, tío. Vale, 10, 9, 8, 9, 9, 10. Debería de ya estar hecho, ¿vale? Voy a marcarlo de arriba, ¿vale? Perfecto. Ya esta primera parte estaría hecho, ¿vale? Tendiendo en cuenta que hemos tardado 3 minutos. Vale, vamos a probar el modo normal. La idea es ir liberando todas estas de aquí arriba, ¿vale? Lo principal. Vale. Vale. Vamos a ir viendo a ver si saliera. 7, vale. 6, perfecto. Esta aquí arriba, el 8 aquí. Una K también aquí. Vale, aquí tenemos este 10. Esto aquí. Vamos a ir poniendo bien perfecto. ¡Uy! El 8, no pasa nada. Vale, tengo los 8 ahí arriba, no me preocupa, ¿vale? Ahora los cojo. Voy a... Voy a poner otra K aquí. Vale. 9, 7, el As, el 3, el As, el 2, el 3, perfecto. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto de aquí. Este 9 hay que quitarlo de aquí también. 3. Nada. Ahora mismo la cosa está complicadilla, ¿vale? No le veo yo. Aquí está. Sí le veo luz. Perfecto. Está K aquí arriba. Esta J aquí ahora mismo regular. Esto aquí sí. Un 2, un 3. Este 4 aquí también regular, pero lo voy a quitar con... No tengo 3 rojo, que eso es ahora... Vale, perfecto. Un 10. Un 3. Ahí está. El 4. Perfecto. El 2. El 5. La Q. Esta vez sí se está liberando bastante bien, pero ya os digo que no es lo usual. No es lo usual. Que podéis tener muchos intentos. Por eso el platino es de 1 hora a 2 horas aproximadamente, ¿eh? Vale. Tengo un Shuffle. Tengo un Shuffle. Voy a... No puedo liberar este de aquí. Ay, sí, lo puedo liberar aquí, ¿vale? Tengo aquí el 10. Tengo aquí el 10. 4. Voy a liberar. Voy a hacer un Shuffle. 7 nada. J nada. El 3 aquí. Perfecto. El 4. El 5. El 5. El 5. El 6 este. Vale. 6. Vale. Ahora, entre comillas, entre comillas, debería de salir. Debería de salir, pero... Cuidado, que no tiene por qué salir. Vale. Voy a poner una. A ver qué carta es. A ver si me ayuda. Vale. 10. Este 10 me va a fastidiar. Os lo digo ya. Aquí está. Perfecto. El 8. Son todos negros, tío. 8, 8, 8. 8. Vamos a ver qué nos ofrece. 6. 6. 6. 8. 7. No me vale. Esto no quiero. Este 9. Este 9. Este... El 8 este es el que me está fastidiando realmente. 5. 5. 7. Pero eso no me vale. Ahora sí, vale. Perfecto. Este 9 aquí. Vale. ¿Y este qué es? Vale. R1. R1. Ya se nos debería de meter todo porque lo tenemos muy bien estructurado. Así que aquí sí que avanzamos. Pero ya veis que 5 minutos porque he tenido suerte. Pero tranquilamente podéis haber repetido muchísimos niveles. Así que lo dejo por aquí. Tener paciencia. Un platino de... Yo diría que más de 2 horas que de 1 hora. Porque aquí también hay que tener un poquito de suerte. Y lo dicho. Si os ha gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Adiós. Adiós. Adiós.